Bueno, Gabriel, y tal cual lo habíamos anunciado, tenemos en línea ahora a Natalia Vilos, que es de la Subcomisión de Educación de la Federación Argentina de Amigos de Museos. FADAM, hola Natalia, Nico Yacoy, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Hola, Nicolás, buenas noches a todos, y bueno, encantada de poder hablar en este espacio. Un gusto grande hablar con vos. Natalia, contanos primero, para hacer una especie de composición de lugar, ¿qué es FADAM? Bueno, FADAM es la Federación de Asociaciones de Amigos de Museos de la Argentina. Somos una ONG de alcance nacional que apunta a, bueno, el fortalecimiento y el apoyo, otorgar fortalecimiento y apoyo a las asociaciones de amigos de todo el país, de amigos de museos, a fundaciones que tienen que ver con lo cultural y con la preservación del patrimonio cultural, y que a su vez, bueno, está federada, FADAM, a la Federación Mundial de Amigos de Museos. O sea que es una organización de segundo grado, FADAM. Es una organización de segundo grado, como bien decís, que, bueno, nos encontramos federados a una organización de tercer grado, como es la Federación Mundial de Amigos de Museos. Bien. Y entonces, a ver si deduzco o interpreto bien a partir de tus palabras. No solamente es una organización que trabaja por la ayuda mutua de las distintas asociaciones de amigos de museos que forman parte, sino que además ayudan a terceras organizaciones. Sí, sí, sí. En realidad, bueno, a través de la Federación Mundial tenemos contacto con federaciones de otros países, países como la Federación Española, la Americana, la Italiana. De hecho, este año participamos de un congreso internacional que se hizo en Italia. Pero, bueno, nuestro objetivo fundamental es apuntar a, bueno, brindarles apoyo, capacitación y demás a las asociaciones de amigos de nuestro país. Tenemos, este, una gran cantidad de asociaciones federadas, más de 110 asociaciones federadas en este momento. Y, bueno, las distintas provincias están presentes, hay muchas provincias que están presentes a través de sus delegados. Y, bueno, se hace, este, desde 1982 que, que, que se fundó, bueno, FADAM y fue una de las primeras federaciones, este, a nivel americano también, ¿no?, a nivel, este, latinoamérica. Bien. Nosotros nos conocemos particularmente, digo, a partir de un premio que ustedes entregan todos los años, ¿no?, que es una convocatoria relacionada con las escuelas, con las escuelas primarias. Sí, entre las distintas acciones que lleva a cabo FADAM, se encuentra este certamen, es un certamen escolar de alcance nacional, que se realiza desde la Subcomisión de Educación. Este certamen se realiza desde el año 1993, estamos cumpliendo 25 años de realización ininterrumpida, y este es un logro muy importante, este, apunta específicamente a las escuelas de nivel primario de todo el país. Bien. Este año se entregaron, ¿cuántos premios? Este año se entregaron, este, 11 premios, que consistieron, bueno, en, en dinero en efectivo para las asociaciones cooperadoras de las escuelas ganadoras. Además, se entregó una mención de honor, y entre los docentes de las escuelas ganadoras se sortearon, este, pasajes a Colonia Uruguay para cuatro docentes, y también, este, dinero en efectivo para que los docentes pudieran llegar desde las distintas localidades, ¿no?, hasta, hasta Buenos Aires y poder disfrutar del viaje a Colonia. A nosotros nos interesa particularmente charlar, Natalia, porque nos ha parecido, este, siempre muy, muy rica como, como propuesta, las consignas que cada año caracterizan la, la convocatoria, ¿no? Este año, ¿cuál fue puntualmente? Bueno, este año, este, y como modo de celebrar los 25 años del certamen, ya que somos una federación que nuclea básicamente a las asociaciones de amigos de museos, nos pareció que el tema, este, acorde, ¿no?, a esta celebración era el museo en la escuela. El museo en la escuela, una experiencia viva. Y, bueno, la verdad que hemos recibido trabajos muy interesantes de localidades de distintos, este, puntos del país. Se han creado, a partir de, de, de esta propuesta, más de 10 museos en escuelas de, de, de distintos, de distintas provincias y también, este, como, bueno, a veces las escuelas no tienen, este, el espacio físico para crear un, un, un aula museo o un espacio museo escolar, recibimos propuesta de museos digitales. O sea que, bueno, este fue un disparador para que los docentes, en base a, a las herramientas que tenían, a, a, a las posibilidades, desarrollaran proyectos muy, muy innovadores y muy interesantes. ¡Qué bueno! Natalia, ¿qué tal? Gabriela Torre, te habla, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, encantada. ¿En qué consiste esta propuesta de crear un museo en, en la escuela? ¿Qué es como retomar, digamos, objetos que algunas instituciones tienen y construir la historia de la escuela en sí o trabajan sobre un proyecto? Lo digo también pensando que tal vez puede escuchar a alguna escuela, algún docente y retomar esa propuesta como una actividad, ¿no? Sí, sí, el objetivo nuestro siempre es, es bueno, proponer a inicio del ciclo lectivo un tema como disparador, que luego las escuelas puedan continuarlo más allá del certamen y nos ha pasado esto que, que bien marcás, que algunas escuelas, ya fuera del certamen porque quizás no han llegado a participar, retomen la idea y lo apliquen, ¿no? Y que eso es fundamental. Básicamente lo que proponíamos, nosotros solemos dar mucha libertad una vez que lanzamos la propuesta porque sabemos que los docentes son muy creativos, y la propuesta era que crearan un museo de la temática que les pareciera más interesante. No solo acerca de la historia de la escuela, hubo muchas escuelas que están cumpliendo los 100 años, los 110 años, y quisieron hacer un museo sobre la historia de la escuela. Pero otros prefirieron quizás hacer una muestra o exposición artística. Bueno, hubo casos de escuelas que plantearon un museo digital, hubo una escuela de San Juan, por ejemplo, que planteó un museo, como ellos, bueno, tienen todo lo que tiene que ver a nivel regional con la paleontología, plantearon un museo escolar de tipo paleontológico. O sea que planteamos el disparador, pero la temática la definía finalmente la escuela, ¿no? Y eso hizo más rico también el certamen y más interesantes y variadas las propuestas que recibimos. Y el museo, Natalia, que se constituye en relación con esta iniciativa, ¿tiene que ser necesariamente una muestra permanente o puede ser una muestra, algo efímero, eventual? Sí, bueno, justamente como no todas las escuelas tenían un espacio físico para establecer un museo permanente, les dimos esta posibilidad de hacer también muestras temporarias. Hubo escuelas que, bueno, plantearon la necesidad quizás o un proyecto de hacer una muestra todos los años, una muestra similar, por ejemplo, artística, este año. Y ya lo dejaron planteado para próximos años. O sea que les dimos libertad, fuimos flexibles. Lo importante es que, bueno, que tanto docentes como alumnos, familiares, porque suelen estar muy vinculadas la familia en estos proyectos, y toda la comunidad educativa pudieran revalorizar lo que significa el museo, comprender cuál es la función social y entender que es fundamental que desde niños nuestros estudiantes puedan visitar museos, conocerlos, entender que son parte, una parte fundamental para la protección y la valoración de nuestro patrimonio. Y creo que, bueno, que finalmente con el certamen de este año se alcanzaron objetivos muy interesantes. Natalia, en muchos lugares del interior del país hay bibliotecas municipales, populares, que tienen también museos, ¿no? Museos que recogen un poco la historia de cada localidad. Ustedes desarrollan actividades y son también centros formativos o van chicos de las escuelas o grupos de las escuelas, ¿no? A ellas a realizar actividades. Ustedes dentro de su bagaje, digamos, de actividades, ¿desarrollan alguna que tenga que ver con fortalecer ese rol en esos espacios? Sí, bueno, nosotros hemos tenido vínculo con la Biblioteca Nacional de Maestro, por ejemplo, porque en realidad desde hace unos años existe la ley 26.917 que promueve la creación de museos escolares y de bibliotecas, de bibliotecas, archivos y museos escolares. Entonces, de hecho, a través del programa Huellas de la Escuela, que es un programa de la Ciudad de Buenos Aires, y también existe un programa que vincula algunas provincias a nivel nacional y que depende del Ministerio de Educación, se impulsó la creación de museos escolares y muchas veces desde las bibliotecas, ¿no? Son las bibliotecarias los que apoyan estos proyectos. Un ejemplo puntual, por citarlo, es el Museo Salesiano de Rawson, que obtuvo un premio, el premio Fundación Bunjibón, y el proyecto fue Biblio Museo. El Biblio Museo, la Biblio Museo, perdón. Y, bueno, proponían tomar algunas piezas prestadas del Museo Salesiano, exponerlas en la biblioteca e invitar a los chicos de nivel primario para que visitaran la muestra. Entonces, bueno, de ese modo se genera una mayor conciencia acerca de la necesidad de proteger el patrimonio a través de diferentes acciones y que el museo, obviamente, como institución o como espacio, un museo escolar, necesita estar conectado, ¿no?, con otros agentes, con otras entidades, porque es un organismo vivo, tiene que ser un organismo vivo, por eso hablábamos de una experiencia viva y abierta a la comunidad. Qué interesante. Natalia, ¿nos esperás un segundito que hacemos una pausa y seguimos charlando a la vuelta? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos en Educación Hoy, que es el programa de Radio de Fundación Lúminis. Estamos con Gabriela Torre, charlando lindo con Natalia Vilos, que es miembro de la Subcomisión de Educación de la Federación Argentina de Amigos de Museos, FADAM. Natalia, ¿estás ahí? Sí, estivo acá. Muchas gracias por esperarnos. ¿Sabés qué? Nos ha quedado pendiente hacer un cierto repaso de las consignas de ediciones anteriores del certamen FADAM. Sí, bueno, a lo largo de estos 25 años de realización del certamen se han tocado muchas temáticas, no solo vinculadas al patrimonio cultural, sino también al patrimonio natural. En los últimos años, por ejemplo, el año pasado, una temática que fue muy convocante y muy interesante fue lo que la inmigración nos dejó. Juegos de niños de ayer y de hoy fue otro de los temas que convocó mucho y que, bueno, se llevó a que los niños conocieran juegos que practicaban los abuelos y los padres, así que también resultó muy interesante. Otro de los temas que a lo largo de los años se han abordado es decir, bueno, la tierra es fuente de vida, cuidémosla, descubriendo nuestras artesanías, el agua es fuente de vida. O sea, tratamos de que sean temas que sean aplicables, digamos. O sea, son abordables desde distintas disciplinas, ¿no? Porque esto del agua, por ejemplo, seguramente concitó más trabajo de docentes vinculados con biología, ciencias naturales, no sé, uno piensa en museo y por ahí tiende a pensar en otra cosa, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que lo fundamental es que los docentes trabajen de manera interdisciplinaria y que cada tema se puede abordar si uno encuentra la manera desde cualquiera de las áreas. Bueno, el caso del museo específicamente, como decíamos, no necesariamente tiene que ser histórico, puede ser un museo artístico, puede ser un museo digital, trabajarlo desde las TIC, puede ser un museo vinculado a las ciencias naturales. En el caso particular del agua, bueno, se puede abordar desde la literatura, por ejemplo, tocando un poema que hable sobre la temática. Muchas veces los trabajos más ricos son los que precisamente aplican estas herramientas de las diferentes áreas, desde las matemáticas, a través, por ejemplo, de realización de encuestas, donde los chicos tienen que sacar porcentajes, desde la literatura, bueno, a veces los chicos son los protagonistas al escribir cuentos, poemas, desde la historia se hacen muchas entrevistas, utilizan también muchos videos, les damos mucha libertad en este sentido para que los distintos docentes trabajen en conjunto. ¿Es una iniciativa propiamente argentina o en este vínculo de FADAM con organizaciones hermanas del exterior? ¿Pueden reconocer algún precedente, digamos? No, en realidad FADAM comenzó esto hace 25 años y fue en realidad una de las también primeras federaciones en unirse a la Federación Mundial. O sea que no es que de algún modo se ha importado la idea, por lo menos yo no tengo conocimiento de eso. Sí, siempre se han realizado certámenes de este tipo a lo largo de los años en la Argentina. No decimos que seamos los únicos, pero esta propuesta con todas estas características la fue desarrollando FADAM a lo largo de estos 25 años, digamos. Excelente, excelente. Y para el 2018 ¿ya hay alguna consigna? ¿Cómo es el tema? Y sí, en realidad en diciembre precisamente nos dedicamos siempre a debatir acerca de la consigna que se viene para el próximo año, así que bueno, todavía estamos en debate. Siempre tratamos de lanzar la consigna en febrero o marzo, porque sabemos que es la etapa de planificación para los docentes y de inicio del ciclo lectivo, así que bueno, vamos a ver, todavía no está definido, pero seguramente trataremos de que sea algo interesante. Natalia, desde el rol que tienen en FADAM, ¿cuál es la lectura que hacen del estado de los museos hoy en Argentina? No sé si ustedes tal vez tienen un recorrido presencial por algunos de ellos. Me refiero a los diferentes tipos de museos, porque tenemos museos que tienen apoyaturas o apoyos a nivel estatal, otros que no. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo de ese estado y también pensando en su función formativa y educativa? Bueno, en realidad la función del museo es fundamental en una sociedad porque apunta a la educación no formal, que no deja de ser sin embargo tan importante como la educación formal que se brinda en las escuelas, en las universidades y demás. O sea que es un complemento a esa educación formal y por eso es tan importante. La realidad es que en la Argentina, como en otros países, hay museos muy variados en cuanto a su origen, su temática, su gestión. Hay museos que son municipales, otros son provinciales, otros son nacionales, hay museos privados, hay museos de gestión mixta y esto hace que, bueno, sea muy difícil abordar este universo tan variado, digamos. Por eso el rol de Fadam para tratar de asesorar a aquellas asociaciones de amigos o fundaciones que buscan apoyar a los museos. Y en este sentido, bueno, Fadam busca tener una relación cercana con estas asociaciones, se realizan encuentros periódicos, se realizan encuentros regionales que muchas veces llevan a que Fadam recorra otras provincias. Y bueno, vemos que sí, que la realidad es variada. Tenemos museos asociados tan conocidos como la Asociación de Amigos de Bellas Artes de Buenos Aires, y otros museos más pequeños de ciudades, a veces hasta de localidades de pueblos o de parajes aislados, y para Fadam son igualmente importantes porque demuestran la variedad también y la riqueza cultural, natural y demás que tiene nuestro país. Sin dudas. Hace unos días los veíamos por misiones. Sí, sí, sí. Fadam participó de, bueno, de un encuentro regional en misiones, también en, bueno, en los esteros de Liberá, previamente en San Juan, en Tucumán, en Santiago del Estero. Ha sido un año de muchos viajes regionales que ha realizado Fadam, y bueno, que siempre buscan enriquecer a la federación y sumar a nuevas asociaciones. Natalia, muchísimas gracias por la charla. Natalia, por supuesto, estaremos, Dios mediante, hablando el año que viene ya con las particularidades de la consigna para la edición 2018 del certamen. Sí, 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 cómo no. Apenas lancemos la temática, desde ya se los haremos saber, así podemos, bueno, comentar un poquito de qué se trata y, bueno, entusiasmar a los docentes. Quedamos a la espera de eso, Natalia, y felicitaciones por la iniciativa. No, por favor, muchas gracias, bueno, a la fundación por estar siempre presente y colaborar con la difusión del certamen. Un saludo grande. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Y la Natalia Vilos, que es miembro de la Subcomisión de Educación de la Federación Argentina de Amigos de Museos, Fadam. ¡Gracias!